Uno de los mejores DJs del mundo actuará en verano en el Estadio Municipal de San Pedro, como ya lo hiciera años atrás David Guetta. Esta vez se trata del holandés Armin Van Buren, que trae consigo un macro espectáculo más allá de sus propias composiciones musicales. Va a ser un evento masivo donde tenemos planteado traer más de 30 artistas durante las 5 horas de show. Entonces, comentaros un poquito que el pasado 27 de febrero, Armin Van Buren, 5 veces nominado y 5 veces mejor DJ del mundo, presentaba la gira mundial y en el show más exclusivo que es Armin Only Embrace. Y es para nosotros el equipo de Marbella World DJ. Un placer poder comunicaros que Marbella será la sede de uno de los pocos shows al aire libre, además hay que remarcar que es un show al aire libre, que se harán en toda la gira de 2016-2017, que será el sábado 30 de julio, cuando la ciudad Sevista de Gala y el Estadio de Fútbol de San Pedro de Alcántara reciba la fama de DJ. También desde aquí dar las gracias al club San Pedro de Alcántara, que siempre colaboran con nosotros y estamos en plena armonía. El show de Armin Only Embrace se desarrollará durante más de 5 horas, es un set que durará más de 5 horas y en el que el DJ será el protagonista principal, acompañado por los mejores acróbatas, bailarinas, performance, que fueron seleccionados en los castings realizados en Amsterdam, en Amsterdam lo digo porque es donde se hace el evento mundial, por así decirlo, de DJs, performance, violinistas, etc. La mayor parte de las entradas costará 22 euros, aunque el ayuntamiento va a poner en circulación 700 a un precio reducido de 15, para jóvenes de entre 16 y 30 años. Gracias por ver el video.